hola en este vídeo te voy a mostrar cómo colocar lo que serían rollos de prefabricado bueno si te das cuenta ahí tenemos de dos diferentes uno que es gris y el otro que rojo el caso fue que se equivocaron y nos dieron así el material bueno nosotros lo vamos a ocupar porque al final sirve lo estamos uniendo lo que nos está pidiendo que son como 9 o 10 centímetros entonces hay que ajustarlo y desarrollarlo para ver que nos quede derecho aquí podrás ver que solamente lo vamos a llegar hasta una parte de lo que sería la losa porque el problema que tiene esta losa es que como es nueva y hay otro vídeo donde te mostré que aquí tenía como un canal es en esta parte bueno ese pedazo lo tendrás que arreglar para que quede al mismo nivel con la otra losa para que lo entre lápiz y lo mínimo que debes de dejarle entre una unión y otra son 50 centímetros para que selle perfectamente posterior a eso tendrás que aplicar vapor time perimetralmente en todo lo que sería los rollos de prefabricado y en toda la instalación de lo que sería el material bueno este material que es el negro que viste lo que se ve ahí son las huellas por los zapatos porque tenemos polvo pero este material debe de estar bien aplicado en todo lo que sería la base para colocar el material bueno ahorita te voy a mostrar te voy a mostrar cómo debes de irlo pegando calentando y asentando bueno velo para que aprendas y posteriormente puedas hacerlo tú mismo y espero te sirva para tus trabajos de impermeabilización y y ¡Gracias! 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 Bueno, así como viste, debes de aplicarlo en lo que sería toda la losa y posteriormente quedará sellado. En otro video te voy a mostrar cómo hacer los sellos entre lo que serían los dos materiales para mejorar lo que sería el sellado entre el material. Bueno, espero te funcione.